Buenas tardes, estimados oyentes, el tema de hoy es la novela Desesperación de Vladimir Nabokov y la novela Risa en la oscuridad. Les contaré un poco sobre la obra de Vladimir Nabokov, sobre Hada o el ardor y la desesperación y sobre la novela Risa en la oscuridad, que es una obra bastante temprana, porque primero fue la novela Cámara Oscura, que después fue traducida, pero no fue buena, no fue una traducción buena, entonces es una variante de Cámara Oscura, la novela sobre el cine, sobre qué es el cinematógrafo. Por eso hay muchas alusiones al cine moderno, pero como hablamos de Nabokov, me gustaría centrarme en algunos detalles más importantes. Por eso voy a citar algunos ejemplos de Hada y de la desesperación para recordar su estilo peculiar. También voy a hablar de las obras de Igor Smirno, científico de literatura que ha analizado la novela Risa en la oscuridad y ha encontrado algunos rasgos de textos. Aquí tenemos tres novelas. Cuando empezamos a hablar sobre las obras de Vladimir Nabokov, necesitamos recordar que es un escritor que emigró, nació en San Petersburgo, en la novela de Aristócrata, en la familia rica. Su casa se encontraba en la calle Bolsaia-Marskaya, siete. Es un barrio rico. Desde la niñez escuchaba francés, inglés, en alemán. A su familia le gustaba Inglaterra. Hay historias, recuerda cómo su madre iba en trineo por la avenida Nesky para comprar un lápiz inglés. Y hay muchos detalles sobre Inglaterra que después se convierte en una sensación profunda. Escribirá muchas novela. Escribirá muchas novelas en inglés y tendrá recuerdos sobre Cambridge. Las obras de Nabokov se transforman porque su estilo crece y se convierte en alguna cosa diferente. Ada es una de sus novelas más tardías. Es la enciclopedia de la vida rusa. Y hay algunas obras de Tostoy y de Proust que están incrustadas en esta novela. Y la novela Hada es la novela sobre la memoria, como muchas obras de Nabokov. Hada o la crónica familiar, la novela sobre la familia, sobre la memoria, posmodernista. El tiempo es una parte muy importante de la narración. Podemos ver el problema de la recepción del tiempo. Es un tema central de la novela Hada y de la obra de Nabokov, el tiempo y la memoria. También las novelas de Nabokov se llaman la literatura de la memoria total. Hace poco he dado una entrevista sobre Nabokov y el corresponsal que quería hablar. Y había muchas reseñas. Hablaban de que era la novela sobre una chica o una novela de obscenidad. Pero está tan basada en la conciencia que tenemos que dar estos detalles. Y hablar de las referencias también nos permite hablar de algo más. Cómo transmitirlo, cómo entenderlo. A mí me parece que tenemos que ver los ejemplos. Y en la novela Hada también hay historias de un hermano y de una hermana que coexisten como Adán y Eva. Y esta relación de Adán y de Ada que van por todo el libro. Pero el libro no es sobre esta relación, sino sobre la cultura rusa. Y hay muchas alusiones que nos permiten hundirnos en la atmósfera de la lengua, de la fantasía. Hablando de manera científica de Nabokov, hay muchas investigaciones de los autores rusos y extranjeros. Y uno de los ejemplos en cuanto a Ada, la orientación subjetiva, es uno de los términos de lingüista moscovita Paducheva. Y analiza el texto de Nabokov desde el punto de vista de la proyección narrativa. Vemos la narración desde el narrador y desde el espectador y desde el punto de vista de los personajes. Desde el punto de vista científico es muy interesante verlo y observar. También podemos decir, por ejemplo, en las cosas transparentes, el autor dice, la intervención directa en la vida del personaje no está dentro de nuestra competencia. Y por otro lado, hablando metafóricamente, su destino no es una serie de predestinaciones inevitables. Algunos eventos futuros pueden ser más probables que otros. Pero todos son quimeras y cada eslabón de causa y efecto es un producto de la suerte. Esta imagen que aparece a finales de su vida, esta metáfora, es muy importante para entender su obra. Aquí doy algunos ejemplos cómo coinciden o no coinciden los sistemas espaciotemporales. Tengo dos ejemplos cuando el personaje y el narrador se funden o se separan. Los sistemas espaciotemporales del narrador y del personaje coinciden en el primer ejemplo. Y cuando lo hacen, aparece un discurso directo libre. Le gustaban a él los olmos. Conocía el poema de Joyce sobre las dos lavanderas. Si desde luego le gustaba, sí le gustaba. En realidad, lo que estaba empezando a gustarle eran los árboles, los ardores, las hadas. Debía hacer esta observación. Y estos olmos están confundidos y no sabemos si esta frase pertenece al narrador o al personaje. El siguiente ejemplo también de Ada, Jovan Bin, os saludo, saludo a la vida, a Ada Bin, al doctor Lagos, a Stefan Nupkin. Jovan Bin es el narrador en el segundo párrafo. Es un narrador como si saltara y ve desde otro ángulo. Y nos muestra que el sistema espaciotemporal del personaje y del narrador se separa y nos habla hasta qué puntos son posibles estos sistemas espaciotemporales en los textos de Nabokko. Mirad, de muchos, de muchos, de muchas casas. Buen reposo, oigo rechinar un arado y ruido de pasos en el jardín, deslumbrante de nieve. No vemos una cita. Entonces, esta frase está entre paréntesis y en la vida real son imposibles. El primer párrafo, Jovan Bin, os saludo, saludo a la vida, a Ada Bin, al doctor Lagos, al Stefan Nupkin. Hoy es mi 97º cumpleaños. Desde mi, esta quinta parte, no debe ser considerada como epílogo. Es la verdadera introducción de mi Ada o el Ador crónica familiar. 97% de verdad, 3% de verosimilitud. Adora a su prima y todo se mezcla, el futuro y el pasado. El tiempo no es lineal como era para el siglo XIX y se vuelve a un círculo. El protagonista es el narrador y se mira desde otro ángulo. El texto inglés es aún más, aún más bonito. Hablando de la obra de Nabucco, hay perspectiva inversa. Y es una cosa muy interesante, de la cual escribe Pavel Florensky en su trabajo. Escribe que cuando André Rubloff pinta un icono, cambia de tiempo. Entonces, cada icono tiene una perspectiva inversa en el arte de pintar el icono. Y así ve el niño. Si vamos a ver los dibujos de los niños, los ejemplos que están más lejos, son más grandes. La perspectiva inversa cambia totalmente la percepción humana. Y la usamos cuando se dibujan los iconos. Y si lo vemos en las obras de Nabucco, vemos que cambia de reglas del inglés y del ruso. Mientras que en el arte, la perspectiva inversa es una manera de mostrar lo imposible en un mundo de arte posible. En la prosa, tal diseño se realiza gracias a la relativa libertad de las restricciones lexicales o gramaticales. En Nabucco vamos a ver y la realización sin verbos y efecto de heterogeneidad, de polilingüismo y la puntuación no normativa. Es un ejemplo, Nirvana, nevada, guanyada, como si el tiempo se parara. Otro ejemplo, cuando cambia de motivo en Ada, al menos, murmuró Ada, ahora este hábito se festifica. La pista de croquet o con sa, con sa e inmediatamente, respondió van. Cambia de código. Y hablan en ruso y de repente aparece una frase en francés y dice explícitamente que después viene una escena de amor. En una opción, en una variante inglesa, también hay algunas palabras en francés. Después, un cambio que existe en Ada, un niño de seis meses. Os doy un ejemplo donde hay muchos, hay purilingüismo, hay muchos ejemplos sintácticos. Se usan muchas lenguas. Un niño de seis meses. En un lugar de nacimiento señalado simplemente con una X en sus sueños, después de haber chocado, al esquiar a tumba abierta con el tocón de un árbol, había sido resucitado de algún modo y llevado a su hogar. Pero perfectamente vivo y saludable y había sido registrado como hijo suyo, con el nombre de Evan Mim. Y es tan fuerte que cree un efecto. Nabokov dice que el inglés es mucho más rico en términos de palabras que el ruso. Esto se nota en sustantivos y adjetivos. Por otra parte, el ruso tiene superioridad en las palabras que transmiten matices de movimiento, gesto, sentimiento. Se pueden expresar en ruso matices muy sutiles de duración y tensión. Tácticamente el inglés es una herramienta excepcionalmente flexible, pero el ruso se puede torcer y gerar más sutilmente. El siguiente ejemplo es el uso de la puntuación que no es normativa. Ada ve un libro sobre el tiempo, que es muy grande, y dice, Me pregunto, dijo Ada, si esa tentativa de descubrimiento se merece la poligromía de una vidrillera. Podemos saber el tiempo que hemos tomado, podemos saber el tiempo que hemos dado, pero no podemos saber lo que es el tiempo. Sencillamente, nuestros sentidos no han sido hechos para percibirlo. Es como, entonces pone este guillón, tres puntos, que es una puntuación de lo que es el tiempo. Tiempo es lo que no podemos exprimir. Y los investigadores discuten si es tiempo lineal o en forma de círculo. Las discusiones siguen en el nivel de puntuación. La casa de Nabokov en Bolsa de Marskaya, en San Petersburgo. Podemos citar a Vygotsky, que Nabokov mismo y los que analizan su obra dicen que un pensamiento no siempre es verbal. Y nos dirigimos a la teoría de Vygotsky, que dice que un lenguaje en el que no hay signos materiales de palabras y que consiste principalmente en significados, que son formaciones dinámicas y fluidas. El lenguaje que solo tiene sentidos y tienden a separarse de las palabras y unirse según sus propias leyes. Gracias a este pensamiento podemos ver las imágenes de la prosa de Nabokov y lo más importante en su prosa no es la trama, sino las imágenes que aparecen mientras leemos. Como dice Nabokov a la pregunta, el corresponsal, ¿en qué idioma piensa? No pienso en ningún idioma, pienso en imágenes, no creo que la gente piense en las lenguas, no mueven los labios cuando piensan. Solo una persona analfabeta de cierto tipo mueve sus labios cuando lee o mastica sus pensamientos. No, pienso en imágenes y sucede que una frase rusa o inglesa aparece en la espuma, en la cresta de una onda cerebral, pero nada más. Nabokov dice esta frase que no tiene oído música, el oído y el cerebro se llegan a cooperar y tiene la posibilidad de resolver los problemas de ajedrez. Es la actividad mental seguida. Y el príncipe de reversibilidad y el príncipe de columpio semántico, como se puede leer los textos de Nabokov de la izquierda a la derecha y al revés. El príncipe de reversibilidad significa que orientado a ver la frase de su actualidad, aunque solo sea con la vista mental y leerla en ambas direcciones. Hablando de la obra Lolita, al principio dice que no es la imagen que importa, sino cómo se pronuncia. Se trata de que para una novela no es importante la imagen, sino la palabra. Para mi nínfula necesitaba un diminutivo con una melodía lírica. Una de las letras más claras es la L. Hay mucha ternura latina en el sufijo. Y aquí está Lolita, la L es húmeda y tierna, y la L no es muy aguda. Los españoles y los italianos lo producen, por supuesto, con un tono absolutamente correcto y es un tono de astucia y caricia. Y es una palabra. Entonces aparecen algunas particularidades fonéticas. En Hada o el Ardor aparece algunos rompecabezas cifrados. En algún momento hemos hablado que en el planeta que viven en el planeta Tierra, la diferencia entre planetas es de 70 u 80 años, entonces son sistemas de espaciotemporales gemelos. Y a la vez, cuando los protagonistas se separan, se envían mensajes por poema de Marvel con un rompecabezas, con runas. Mirad, en las demás palabras, cada letra era reemplazada por una letra posterior en la serie alfabética, tal que su número de origen, contado a partir de la letra primitiva, viniese determinado por el número de letras de la palabra. Así, amor, una palabra de cuatro letras, se escribía D, P, S, V, pues D es la cuarta letra después de la A, P la cuarta después de M, S la cuarta después de O, y V la cuarta después de R, y en algunas palabras más largas, teníamos que volver a empezar la serie alfabética, porque se ha agotado. Y a veces esto aún molesta al lector porque requiere una actividad mental. Hemos hablado de sistemas de espacio-temporales, es una enciclopedia de la cultura rusa, y la novela Desesperación es muy interesante por la interpretación psicoanalítica, habla del asesinato, pero no es un asesinato, sino es la historia de un encuentro con sí mismo, como un mal pintor que hay que matar. También es muy importante para entender a Noboka, la trama es una, y el sentido es otro. Hay muchas descripciones, por ejemplo, hoy este pilar amarillo, claramente amarillo, en medio de la naturaleza manchada, creció mis sueños, brillaba mis visiones, todos mis pensamientos volvían a él, brillaba como un fuego fiel en la oscuridad de mis suposiciones. Ahora me parece que al verlo por primera vez lo reconocí, me era familiar para el futuro. Tal vez me equivoco, tal vez lo miré con indiferencia, y solo pensé en no golpearlo con el ala del automóvil, pero aún así, ahora, al recordarlo, no puedo separar este primer encuentro con él de su imagen madura. ¿De qué se trata? ¿Del pilar amarillo? No. Para nosotros es muy importante entender que Noboka no escribe de manera representativa, 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 tenemos muchas sensaciones de esta descripción, este pilar de estas imágenes extrañas. La novela Desesperación fue criticada, tengo una cita de Bailey, un poeta, que dice que no se puede traducir todo el poemario, sino hay que traducir un poema. y escribe que la atención de Sidney no se centra tanto en el mundo que le rodea como en su propio yo, condenado por su vocación creativa a reflejar imágenes, visiones o fantasmas de este mundo. Toda esta novela es de una persona artística. Hemos hablado de Georgi Adamovic, un crítico, un poeta, escribe que según el diseño mismo todo se duplica y arroja sombras fantásticamente siniestras. Dice que el sin creador carece de la sensación de diferencia entre el cuerpo y la cosa, es como si no tuviera humedad vivificante en las imágenes. Dice una cosa horrorosa, dice que no hay nada vivo en la obra de Nabokov. Las personas de las que habla Nabokov están representadas con gran precisión, pero como en la obra de Gogo les falta algo, algo esquivo, importante, el último soplo o tal vez más simple, el alma. Es otro tipo de la narración, no es Dostoyevsky, es un autor que juega con sus personajes. Adamovic escribe en la prosa de Nabokov el sonido se parece al silbido del viento, como si llevara consigo y con él una facilidad extraordinaria en los pensamientos. Paso a paso, vamos a hablar de Cámara Oscura que se escribe en los años 30 del siglo XX. Os cito un cuadro los embajadores de Hans Holbein donde funciona la anamorfosis. anamorfosis es una imagen incrustada que incrustada de tal manera que solo se vea de un ángulo. Por ejemplo, podemos ver el cráneo solo si lo miramos desde un ángulo particular. la prosa de Nabokov es como bordado. Entonces es anamorfosis que solo se ve de un ángulo. la cámara oscura será traducida en rusa. La primera variante fue en inglés. Después se traduce en Nabokov mismo se traduce al inglés el título. pero la trama sigue la misma. Se cree que no es una novela muy fuerte y de qué se trata en la cámara oscura o en la risa en la oscuridad que escriben los críticos en el año 1933 cuando se estrena. hay un tema central de Flaubert y Tolstoy hay muchas referencias más o menos explícitas a otros textos y al hotelo de Shakespeare a la novela de Carmen de Prosper Merime a las historias de Tolstoy de Sonata Kreuzer y El Diablo las referencias a la literatura rusa toda esta literatura se refleja en la cámara oscura el tema de Anna Karenina y de Madame Bovary hemos visto que cámara oscura no es solo anamorfosis de cámara sino también risa la burla de esta cámara y la burla de la edad del cine de lo que es cine de lo que es Hollywood para el siglo XX en Europa y en los Estados Unidos Igor Smirnoff en sus artículos habla de que Víctor Sklowski notaba que la novela de Cervantes creada impresión le dio la última palabra al libro con su risa que todo lo conquista el que sea más fuerte se reirá y el libro se reirá la cámara oscura tiene tiene sus prototipos es la triple familia de Maikovsky y Brick una historia que se reflejó en la película de Abraham Brown basada en el guión de Víctor Sklowski tercera Mishanskaya os he encontrado las ilustraciones de la tercera Mishanskaya cuando hemos hablado de Deleuze tenía una imagen del tiempo la primera imagen del movimiento donde podemos ver las escenas son individuos mostradas de manera expresiva un episodio cine mudo este esta triple unión una mujer y dos hombres es una historia bastante graciosa que se muestra en el tráiler esta historia era bastante popular y en la risa en la oscuridad y en la cámara oscura se se mostrará uno de los pretextos del cine de la tercera Mishanskaya fue la película de Clarence Brown El demonio y la carne protagonizada por Greta Garbo la película de 1926 protagonizada por Greta Garbo y se repita la escena que se recrea en Anna Karenina con Kira Knightley cuando baila con con un hombre y también se mostrará en la cámara oscura y en la risa en la oscuridad en la noche de la noche Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos a verla. Gracias. Es la tradición del cine mudo y que evoca esta obra del autor. Hay muchos pretextos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Era simpático. Y después del silencio. Y después del silencio. Y después del silencio. Yo estaba en aquí también. conocí a Reile. Ahora está en el sillón y sonría. Era valiente. Todas estas historias. cuando la carta se enamora de Mura. Y cuando está con él en Lubyanka. Es una novela que se relaciona a Peters. Y hablando de Nabucco, ¿de qué podemos hablar? Es una historia de la familia triple de Mayakos. Y de todos estos pretextos de Peters. Que está descrito. Descrito por Berbero. La obra de. Necesitamos también algunas obras de Mayakos. Que se relacionan con las de Nabucco. Por ejemplo. La nube en pantalones. De la nube en pantalones. Me permito un fragmento. Sobre. El fuego. Alguien sale de mí. Alguien dice. Aló. Hola. Mamá. Y no tiene. No tiene ningún espacio. No puede salir a ningún espacio. La gente huele. Y huele de algo asado. Háganle saber a los bomberos. Que a un corazón ardiente. Se estuve con caricias. Es. Bruno Kretschmar. Que se enamora de la mujer. A quien se parece. Smirnoff escribe que se parece a Ossip Brick. Se parecen en la profesión también. Kretschmar. 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 Asciende. A. A. A la palabra. De las lenguas eslamas. El. Amo. De. De una bodega. De una bodega. Kretschmar. A Kretschmar le encanta el cine. Dice. Dice. Y eso. Dice. Dice. Lo habla en teoría. Dice. Dice. experto en el caso de juicio sobre la violación de los derechos de autor de Gorn que coincide en este papel con Brie que era jurista según la educación según la formación a Kretschmann le encanta el arte también y da dinero a estrenar algunas obras Kretschmann Kretschmann coincide con Brie también en esto porque es es jurista Brock aparece otro personaje que es Brue donde hay esta historia de los Brick y de Maikowski asciende a la poesía Brue discute en la mesa con Gorn sobre los los métodos de los artísticos hay que mostrarlo desde diferentes ángulos para que el lector lo entienda desde el ángulo de explotación termino nuestra conferencia con las citas de Nabokov mismo podemos ver lo de estar enamorado a la diva de la diva de su enamorada Gorn que aparece cuyo prototipo es Mayakovsky hay diferentes alusiones a las perspectivas históricas hay juegos con el texto como escribe sobre las mujeres lo escribe de manera despreciada pero no porque las desprecia de verdad sino porque aparecen algunas historias graciosas mira en los años en los años de la universidad tenía una historia amorosa con una dama que le lo adoraba y después que le enviaba calcetines y además cartas en papel se puede imaginar estas cartas después una historia con la mujer del profesor tenía muy buen aspecto viéndola desde un ángulo particular pero se vio obligado romper con ella y después tuvo que casarse con una mujer delgada y gris y que le contaba todo su pasado solo repetía una palabra francesa la única palabra que conocía y en estas descripciones de la de las mujeres se puede ver la percepción del mundo los errores se parece que amor que trabajaba por él era tenía una mano puerto y también se trata de más descripciones los críticos escriben que magda y la oscuridad el motivo de la risa en la oscuridad es una dispersión el vestido rojo de magda y la oscuridad la historia de un conocedor de arte que se enamoró y que dejó a su familia tuvo otra decisión de un cuadro que se convirtió en la realidad pero en en vemos algunas variantes de la escuela de flandres sobre los cuadros con muchos detalles cotidianos el color rojo se asocia con la risa por esto crezmar se va a la biblioteca todo estaba tranquilo esta sensación de la risa y de la tranquilidad el efecto el efecto cómico quería encontrar su amante y encontró solo la almohada estas metáforas aparecen en el texto de Nabokov la correlación entre el arte de cargatura y el reino de diábulo se ve tras el sistema de diferentes motivos el mundo de gorn está relacionado con el infierno y la el amor entre y la relación entre los personajes la pasión está relacionada con está basada en sus almas gemelas podemos ver que la novela la risa en la oscuridad es la tradición de Nabokov y la tentativa de crear un personaje que fue rechazado de edén o como escribe smirno está que está en está en el paraíso ya pero repito que la risa en la oscuridad es la novela sobre cine sobre toda la banalidad de la temática de una parte aparecen las historias vivas pero de otra parte están en se ven desde el ángulo del cinematógrafo de esto se trata en la risa de la oscuridad y en la cámara oscura y a esto se añade la técnica y los momentos y las herramientas que Nabokov gusta en su pros es lo que me gustaría contar hoy y a la y a a Gracias por ver el video